Ibai, va al putelar, y se perero velar, na que ya espanas yo soy yo no. Ibai, va al putelar, y se perero velar, na que ya espanas yo soy yo no. Ibai, va al putelar, y se perero velar, y se perero velar, na que ya espanas yo soy yo no. Ibai, va al putelar, y se perero velar, y se perero velar, na que ya espanas yo soy yo no. Ibai, va al putelar, y se perero velar, na que ya espanas yo soy yo no. Ibai, va al putelar, y se perero velar, na que ya espanas yo no. Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!